de lo mismo que hemos hecho con esta primavera fugitiva, en este caso sería con Divina Invención, o creo que este es un subtítulo, o la celebración del amor, con Sergio Blanco. O sea, quiero decir, estamos hablando del dramaturgo franco-uruguayo quizá más relevante en este momento en la dramaturgia mundial. Entonces, él tiene un formato que se llama las autoficciones, que es algo que acostumbra hacer él solo, en el que mezcla su propia historia con una historia inventada, ficcionada, y que muchas veces tú como espectador no sabes qué responde a qué. Él te lo vende como que es parte de su historia, pero no sabe si es parte de esa ficción. Es un referente en estos momentos mundiales. Para situarnos, él hizo aquí en Madrid, en el Tebaslan, dirigido por Natalia Menéndez, hace el pavón kamikaze, hace creo dos o tres años. Pero quiero decir que es uno de los... bueno, él es el inventor de las autoficciones. También, lógicamente, con Sergio Blanco, absoluta libertad de creación. Esos serán cinco días que tendremos la oportunidad de tenerlo arriba. Algo escrito por él, no será un simple elogio del amor, sino abismarse en la celebración de esas zonas oscuras que hacen de él, el amor, una experiencia atormentadora y abrumadora. Esto también me resuena como empezaba en otro reino extraño. Es decir, no vamos a hablar el amor, sino el amor a veces como esa puerta hacia ese abismo del alma humana, del ser humano, que nos propone Lope. O sea, es para ver, de repente tenemos Lope, Castelvines, tenemos en otro reino extraño, tenemos a Sergio Blanco. O sea, esto es parte de lo que da de sí nuestro patrimonio.